Si alguien sabe que en el medio artístico no todo es brillo, porque también requiere sacrificios, es Alex Fernández Jr., a quien le tocó vivir en carne propia los efectos que trae consigo la fama. Yo lo viví. Mi papá es muy buen padre, se pasaba mucho tiempo con nosotros pero por el trabajo viaja mucho por lo regular, dijo el joven cantante en entrevista telefónica. Para poder trabajar, él duerme durante el día para estar despierto toda la noche, entonces cuando venía, por lo regular dormía todo el día, y cuando él despertaba yo ya estaba dormido o me iba a la escuela. Es el único tema como más delicado, agregó, por esta misma situación, no le afectó mucho el divorcio de sus padres, Alejandro y América Guinard, aseguró. Siempre mi papá estaba trabajando, pero el tiempo que pasaba con nosotros era espectacular, cuando se separaron no note la diferencia, afirmó. El cantante de 25 años y 1,80 metros de estatura señaló que es más difícil para él empezar una carrera por ser hijo de quienes y deja claro que estar en las botas. De los Fernández no es fácil, es más difícil tener éxito siendo hijo de alguien como mi papá y más siendo nieto de alguien como mi abuelo, en comparación a alguien que simplemente sale. Siempre la expectativa es una gran responsabilidad, yo admiro y respeto muchísimo a mi abuelo y a mi papá. Sé que la gente nos va a comparar, pero yo no me enfoco en las comparaciones y no pienso en llegar más lejos que ellos. Yo me enfoco en lo mío y en superar lo que hago. Físicamente, este potrillo junior heredó todo de su papá, el primer potrillo, incluso hasta la forma de cantar. Es algo que me llamaba mucho la atención, porque yo en ningún momento intentaba cantar como mi papá, pero todo mundo me decía que sonaba muy parecido a él, dijo. Yo llegué con mi doctor, el foniatra, y le pregunté, ¿por qué era que sonaba como mi papá? Yo intentaba no sonar así y me dice que le han pasado casos parecidos. Dice que como me parezco a mi papá físicamente, por dentro pasa lo mismo. Tenemos como los mismos resonadores y las mismas no sé qué. Por eso sonamos similares, señaló, el primer sencillo de Alex fue Te Amaré, que de acuerdo al joven se ha colocado en el gusto del público y también en las listas de popularidad. En esta nota. Chau.